He emprendido un nuevo viaje encontrándome entre personajes en medio de este paisaje Desgaste de la rutina, desgaste de zapatillas, desgaste de barbos alternativas Desgaste de mi vida en ruina, sentía como todo esto me calcomía En laguna de cerveza, fría, felicidad, triste, agonía Una orgía mental que se diría, porque en lengua brínfita escuché mucha gente con lenguas de púlmonas ilícitas Empeñas con nero, penero de impresión de un perro rabioso, mira, fuma, se tripa, se dispersa el humo Se dispersa la vida, felicidad, con triste, agonía en medio de laguna de cerveza fría El híbrido se rima a grita sinfonía, en mi corazón transmutación de melodía Por la noche, por el día, oh, yeah, bueno, en buena sintonía Uno, tres, cuatro, cinco, seis esquinas, oh, amada mía No vas a estar en su corazón como vibra, tranquila que no perdí de la pupila Ponte pila donde quiera que vayas a hacer una maldita fila Mostrar a mar, mi vida, de una sonrisa, ver con buena vista Ten chivísimo, cante a la vista, ojos te pate la que no ten vista, lanzas en un freestyle Art de Marshall, mi sensei, open my shin, shit, desay, son el estilo donde vais Samurai, I've got the good high, all the lights on my, I've got the good high Explore my brain, bye boys, make your pride, open my group, fans, awesome rise Sole pone, bye, solo life, bye, bye, yo le siento y me, 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 yo le siento y me... Guayaquilán, tu diosita en la sileta, desde la neblina nadie se reta Así que le respetan, todos se respetan En la producción nadie me puede impedir Represento 5, 9, 3 y todos me van a sentir Ojo de esquina, ojo de bandera Empezo comento, hey, comienzo la nueva era On the ground, aquí por lo chonaco, no es peseta Para quien me concierne, escucho esta canción en luna tierna Que le llevo registro en cada encuentro Sigo creciendo, mira lo siento Sigo creciendo, hey, escucha esta liris, muy freaky Los empresarios fuman triki, mucho peón es de la gripe La solución no es la crítica, política sobrevive en la calle Misa Uno más de la perica, te se siente rica Sensacional de comer 60, oh Cuál es el mejor la carne, pelo perro, ni competición Menos comparación, un garrón Invocando, despertando, felicidad con triste agonía En medio de lagunas de cerveza fría Wow, wow, wow amada mía Felicidad con triste agonía En medio de lagunas de cerveza fría Wow, wow, wow Wow amada mía Felicidad con triste agonía En medio de lagunas de cerveza fría So listen to me